¿Qué tal gente? Buenos días, buenas noches, buenas tardes A la hora que me estés viendo Este es un nuevo video Jugando Racky on Steam La verdad es que ahora vamos a pasar solamente algunos estajes Para este fin de semana Que va a haber Triple experiencia, voy a hacer una transmisión Intentando Pasar todos los estajes Para saber cuántos niveles ganarías Si es que jugaras Racky on Steam Y te compraras El estaje un limit Por 3 horas aprovecharías el evento Y pudieras hacer todos los estajes O que alguien te ayude Obviamente, bueno para hacer el video más interesante Vamos a intentar pasarlo de la manera Tradicional con Un par de solcanons Y alguna otra criatura Que en este caso no estoy muy seguro Cuál voy a poner Porque la verdad es que El toro negro que tengo Es este Mejorado Donde está Acá está El toro negro que tengo Es mejorado Así que O se puede decir que es atributo Así que No sé si contaría Vamos a hacerlo con mago Los dos solcano Y bueno Vamos a poner el toro Aunque este Este De modo atributo Para que sea pues Lo más Antiguo posible Lo más clásico posible Aunque como pueden ver Tiene 0 de atribución Así que va a estar como si el toro Estuviera así Sin nada Sin ningún atributo Así que Para esto Vamos a hacerlo Como la vieja escuela Los dos solcano Aunque deberían ser tres Pero uno se lo revelé A un amigo Y un toro En este caso Y vamos a usar Poción y Caos Así que vamos a hacer Para este video Simplemente voy a hacer Los estajes Del 52 al 60 Obviamente Los que son 54 55 56 57 también Y por qué lo estoy haciendo Con mago Porque con mago El estaje En específico El 55 Es difícil hacerlo Con otro personaje Podría hacerlo Con archer Pero realmente Hacerlo con archer Al menos con mi archer Que no tiene mucho No No podría Como pueden ver No Simplemente tengo Ropa para Para Hacer estajes Básicos Nada más Ese tendría que hacerlo Con Este Con crías más fuertes Como los Mosqueter King O la Aracne Pero la aracne No la podría poner En ese personaje Aún así Eso se tendría que hacer así Así que Vamos a intentar Hacer el primer Estaje Esperemos que cargue Veremos Cómo sale este video La verdad es que No estoy seguro Nunca he hecho esto Pero Ese es lo interesante De un reto ¿No? Acá tengo que invocar Rápido No sé cómo No sé si podría hacerlo En ese Pero recuerden Que esta era como La old school Nada de Mosqueter King Nada de Cosas Mejoradas Aunque debo decir Que tengo la Tengo una piedra Así que básicamente Si tengo cosas Nuevas Pero No haría mucho daño A las crías Si no fuera por eso Porque miren Mis crías se demoran Tres horas Para matar a una sola cría Así que Esas Como para hacerlo Un poco interesante Y además Para también poder cumplir El reto De hacerlo en ese Porque si no No lo voy a poder hacer Así de simple Estaría complicado Por ejemplo Por ejemplo Ahora que Ahora que tengo Crías débiles Tengo que matar A esa Tengo que seguir invocando Si no Ya Lo hice A las justas Creo que estoy Dentro del tiempo Así que Creo que va a salir bien Al menos en este Primer estaje Los demás estajes Son complicados Igualmente Así que No sé Cómo va a salir ¿Quién recuerda Hacer estos estajes Así Complicarse un poco La vida Para disfrutarlo Como lo harías A la escuela Sin Simplemente Pararte Esperar Que tus crías Hagan todo Porque Eso es lo que Se hace actualmente O Mucha gente Usa chips Así que miren Tres horas Para matar Tres Si tuviera Aracne o Mother King Simplemente me paro Y todas mis crías Hacen todo Pero Es un poco interesante Volver a la vieja escuela Después de tanto tiempo Y Bueno Ustedes estarán diciendo Viejja escuela Pero si tienes tu cuenta Un poco Mejorada Con Bueno Con algunas cosas Bueno Eso es verdad O sea No puedo negar Que si he estado jugando Pero Ese es el tema Llega un punto En el que Simplemente Te paras a hacer A esperar a que tus crías Hagan todo Y No haces nada O sea Aburre Entonces El tema de hacer este video Es intentar Divertirme yo A ver si es que a alguien Le gusta este video Y pues Divertirnos todos ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿O ustedes juegan? ¿Tú que estás viendo este video? ¿Juegas? O no juegas O juegas Racken Latino Yo jugaba Racken Latino Pero Hace tiempo El problema De Racken Latino Es que en cualquier momento Te roban la cuenta Así que Por eso Preferí no jugar Racken Latino Nunca más Y no es que me hayan robado La cuenta En realidad A mí nunca me pasó Pero sí le pasó A un amigo Y ahí es donde Me di cuenta Y no a un amigo Cualquiera Es mi mejor amigo Así que A mi causa De esos saludos En Akuma Este Y o sea Ahí tú te das cuenta Que así como le pasó Te puede pasar a ti En cualquier momento Creo que acá tengo que matar Al dragón Ajá Ya entonces Entonces Una vez que pasan Ese tipo de cosas Tú te das cuenta Que pues no vale la pena Gastar dinero Ni mucho tiempo En un juego Que tú sabes Que en cualquier momento Te puede Dejar sin nada Y los gems No te van a ayudar A recuperar nada Así que No vale la pena Por eso es que Estoy haciendo este video En Racken Steam Porque Racken Steam De cierta manera Tiene una protección Mejor Ya que La cuenta está vinculada A tu cuenta de Steam Y como pueden ver El primer estaje Lo pasé en ese Así que Por ahora La primera parte Está cumplida Del reto Ahora vamos a hacer El escenario 53 Bueno El escenario 53 Realmente No es difícil Porque es con truco Todo el mundo lo sabe Y sería Complicarme No Porque Uno Todos sabemos Que para hacerlo Tienes que tener O sea Hacerlo entre comillas De manera legal Tienes que tener Unas crías Re contra Re contra Potentes Así que No vale la pena Mejor Simplemente usas Este truco Si es que eres nuevo O si es que Quieres volver a unirte Y pasar los estafes Y le veas rápido Para que así Tengas tus cosas Aunque recuerda Que este fin de semana Estaré haciendo El reto Que comenté Al principio Así que Espero verte ahí Aquí simplemente Tenemos que Tener CP Para convocar Una cría Que distraiga A todos Pero como Mis crías Son débiles Voy a invocar A Ritz 3 Así que Aquí le damos A ese que tiene Como un simbolito De De premio O que dice Boss Creo No sé Y simplemente Cuando se muere Corren Hasta la puerta Digo Hasta el puente Entonces Es una manera De distraerme Yo también Aunque He de decir Que son las 4 de la mañana Pero no importa ¿No? La hora no importa Lo que importa Es que lo haga Ahí la cagué Por ejemplo Eso no debía haber hecho Pero ya no importa Si mi cría se muere No pasa nada Yo simplemente Me voy a esconder Bueno Como mi cría se desapareció Seguimos O juega O juega En algún juego De la vieja escuela Yo simplemente Lo juego Porque Pasé demasiado tiempo Jugando Racken Y es uno de mis juegos Favoritos Así que Cada cierto tiempo Vuelvo Si ustedes se dan cuenta Mi cuenta Está más o menos Armada Pero no está Nada refinado Simplemente los anillos Así que Eso significa Lo que les digo ¿No? Aquí simplemente Tienen que matar A la hadita Que está ahí Junto al golem Una vez que se muere Simplemente Esperan a que se mueran todos O pueden esperar acá Y correr Bueno entonces Por eso es que A veces juego No juego muy seguido Porque La verdad es que Tampoco me quiero En viciar como antes Simplemente es un pasatiempo De vez en cuando Y como ahora estoy Volviendo a hacer Algunos videos de YouTube Pues quizá les Les puede traer Algunas cosas De la vieja escuela ¿No? Acá si ustedes se paran En este tronco Simplemente No van a poder Ser vistos por los enemigos Así que podrán Atacar a ese dragón Que tiene como un símbolo De premio No estoy muy seguro Que es Pero a ese Una vez que lo matan Simplemente esperan O pueden saltar Y que los ataquen No importa De todas maneras Ya hicieron el estaje Pero si hacen La estupidez que estoy haciendo Asegúrense de no morirse Porque si no Perderían el estaje Y ahora sí La parte 2 cumplida Como pueden ver Está en rank S Y bueno Por ejemplo Esta ropa es fuerte Que sí la obtuve Haciendo estajes Pero la verdad Es que No está refinada Porque no tengo Pues las ganas De comprar O gastar dinero ¿No? Entonces Igualmente esto Simplemente lo obtuve Y lo he refinado Y ya Ahora el estaje 54 Me gustaría hacer El estaje 50 Pero realmente No hay gente A esta hora Incluso Creo que podría hacerlo A las 3 4 de la tarde A esa hora Siempre hay gente Y el tema de Rack on Steam Es que no hay muchos latinos O sea Te vas a dar cuenta Que hablan español todo Pero Viven en otro país O sea No en su país natal O hay muchos gringos También O sea El server está Mitad gringos Mitad latinos Ya que Este juego Aunque Se sorprendan Cuesta 10 dólares En otros países Sí Así como lo escuchan 10 dólares Yo también me sorprendí Cuando me enteré Ya que En esta parte del mundo Es gratuita Gratuito el juego Digo Así que bueno Es interesante ese dato Por si es que les Les podría interesar Algún dato Si es que están viendo Este video Pues Entonces Dale like Porque Ese dato No lo sabías Y Te parece un abuso No debería estar Haciendo eso Debería estar Con las bombas Pero ya Que importa Quizá no lo haga La primera Por estar hablando Así que Mejor me concentro Un momento Y vamos a intentar Pasarlo ¿Por qué no me subo Allá arriba? Porque si yo me subo Mis crías No van a hacer mucho Así que Lo más molesto De este stage Son las arañas negras Porque Si se ponen a pensar Estas crías antiguas Con las arañas negras En level máximo Hacían demás Este No es que O sea No es que les hiciera Mucho daño Mejor dicho Tenían mucha velocidad De ataque Mientras que Mi solcano No Así que Por eso Tengo que ayudar A mis crías A que puedan Matar Ya Aquí si tengo que subir Uy No creo que pueda Ya A ver si No La cagada Vamos a ver Si lo puedo hacer Pero yo creo Que si lo voy a hacer Creo que tengo Tiempo de sobra Pero vamos a ver Sorpresa Sorpresa No da la vida Disculpen Si no puedo Cantar bien La canción Pero es porque Quiero hacer El stage Y no estoy seguro De lo que estoy hablando Pero Estoy intentando Hacer el stage Al mismo tiempo De conversar Y mantener El video interesante Para que youtube No piense Que simplemente Estoy subiendo El video por su Si Así que ahora Ya lo pasé En ese Estoy con un tiempo De sobra Aquí simplemente Tengo que esperar Que aparezcan Unas angelitas Y Y listo Acá están Ahora si Pasé el stage Como pueden ver Es con crías clásicas Ya que Esa es la parte Interesante De hacer este reto Así yo no me aburro Ustedes no se aburren Y ahora si viene El stage Difícil Ya que En este stage Hay que tener Un poco de técnica Tienes que saber A quienes vas a atacar Y en que momento El problema Ahora Que recuerdo Es que en este stage Con las crías clásicas No sé si voy a poder Hacer rápido La parte de adentro Así que Vamos a ver Vamos a ver Si puedo dejar rápido Este pudo El problema Es que El sonido Está un poco fuerte Así que Creo que le subí Mucho el volumen Para la Uy no Uy pensé que me caía El lag El lag Me asustó Y al mismo tiempo Me salvó Ya acá tengo que entrar Como pueden ver Mientras estoy subiendo Yo tengo que atacar Hacia los Hacia las crías Que están ahí ¿Por qué? Porque esas de ahí Mientras que yo estoy subiendo De lejos A veces te atacan No es siempre el caso Pero A veces sí Y te puede joder La partida Y la idea es Pasarlo rápido Y no repetir Y hacer el reto Y además de que Así ustedes aprenden Cómo se hacen los estajes Si es que No sabían ¿No? Porque tal vez por ahí Algunos estén viendo Este video Y digan Bueno Eso es fácil de hacer Porque ellos tienen Mucha experiencia Aquí están Pero Yo la verdad es que Como les dije Llega un punto ¿Ves? Por ejemplo Esa vaina Que me atacó De lejos Si yo saltaba Y me agarraba Justo en el aire Me pudo haber jodido La partida Y tenía que repetirlo Porque ya me ha pasado Un montón de veces Este estaje Como les dije Al principio Es de los más difíciles Porque no importa Que tengas Las mejores crías Se te puede complicar Si es que no sabes Cómo hacerlo Aquí simplemente Esperamos Y pasamos Levántate Ya Que sigue Que sigue No hay más Ya creo que maté a las crías Así que Vamos a seguir Continúa Dice Ahora sí Hay que llegar al último Creo que lo voy a hacer A la primera Sí Buena música Venga Ahora sí Listo Lo hice a la primera Pensé que me iba a tomar Me iba a gastar más tiempo Pero Felizmente Seguí los pasos correctos Porque De eso se trata Este estaje Más que de las crías Ya que las crías Si es que tienes Algunos que se muevan Simplemente que se muevan Un poco Se caen hasta el primer piso Y simplemente Ya no sirven Sobre todo Cuando estás En la parte superior En este estaje Hay un truco Interesante La verdad es que He visto que Mucha gente Hace el estaje No sé Cada uno tiene su estilo Y pero Para la manera En que yo lo hago Creo que Me va a funcionar En este caso Simplemente Es invocar las crías A un costado Para hacer distracción Y apuntar De lejos Creo que Esa es la manera Más efectiva Ya que Como el personaje Hace mucho daño Como pueden ver Simplemente Tengo que generar La distracción Mientras mato Los del centro Ya que Ustedes saben Que Estos estajes Se hacen Matando A las crías Del centro En este caso Son solcanos Así que Esperemos Simplemente Volvemos a invocar Para la distracción Y de nuevo Seguimos apuntando Miren En este caso Me han atacado Porque No habían más crías Eso no puede pasar De nuevo ¿Por qué? Porque en el En el siguiente Salen Los dragones Azul No Los dragones blancos Con el negro Y esos Se mueven Muy rápido Así que Ahora sí Primero Al dragón negro Porque ese Se mueve Demasiado rápido Y ahora sí Creo que Ya hice El estaje Listo Esa es la Estrategia Que yo siempre Tomo En este tipo De estajes Ya que La distracción Es más importante Si tú te Pones en medio Por más Que pongas A todas Tus crías Lo más probable Es que Que las crías Que salen Alrededor Simplemente Te ataquen Porque están Alrededor O sea Estás rodeado Ahora el 57 Ahora el 57 Este No me acuerdo Muy bien Pero creo Que este Si es sencillo Ya que Depende más Que todo De la fuerza Bruta Todos aparecen Juntos Más que todo Entonces simplemente Poner las crías Y reventar Se estarán preguntando Por qué Dice Último Suscriptor Freddy Tal Bot Dice Tal Bueno Es porque Estoy grabando Encima del Overlight Que uso Para streamear Y me he olvidado De editar Recién me he dado cuenta Así que bueno Quizás lo quite Y lo vean Para el siguiente video Y ahora no cargas F Si Como pueden ver Estoy probando El Tomex Oz Quizás por eso Se cierra el juego Quizás no No sé Vamos Cargo Carga 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 Bien Ahora si Este estaje Como dije Simplemente Todo sale Junto Y es Un poco De fuerza Bruta Así que Vamos para allá Simplemente Tirar bombas De lejos Porque Así se juega El mago Básicamente Simplemente Seguir tirando bombas Porque Así es el mago La verdad es que Lo único complicado Del mago Es que Es muy débil Pero Yo creo que Mi mago Está bien parado Porque creo que Si yo me Dejo pegar Por alguno De ellos No No me hacen mucho A pesar de que Este estaje Es para un Level alto Entre comillas Aquí simplemente Se invoca Y Podría Reventar Pero Me demora Mucho Y estas Son demasiado Rápidas Esos Esqueletos Se mueven Eso Si que Bailan Eso Si Aplican No Estaba Muerto Estaba De Parrana Lito 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 Más Más El duna Menos Pollo Ahora Si Ah Y acá Me olvidé Que Cuando Cuando Peden las Trías Hay que Caer Hacia Abajo Para Que Todo Sea Más Rápido Pero Bueno Ya No Importa La cosa Es que Termina El Estaje Tiempo Yo creo Que Si Tengo Tiempo De Sobre El El problema Es que Se Detuvo La Música Acá O sea Que Fue Ahí está Listo Uy No me cayó Felizmente No sé Si me hubiera Muerto Yo creo Que no Pero Quien Quien sabe Mejor Es no Tentar La Suerte Ahora Si Yo creo Que No Me muero ¿Saben Por qué? Porque Si yo Agarro Una De Estas Cajas Que Revientan Fuerte No Me hago Mucho Daño Miren ¿Ves? O sea Me son Una Soba De Huevos Por eso Yo creo Que no Me hubiera Matado Pero Vamos A ver Algún Día Lo Descubriré Otro Día O Tal vez Salga El Estaje Otra Vez Solo Para Saber Eso Está Concioso Acá Me Bueno No Importa Igual Igual Hay Que Hacer Todo Creo Creo Que Acá Hay Que Matar A Todas Las Crías Porque Aunque Mata A Los Dragones Los De Abajo No Se Mueren Bueno Eso Es Con Con Mago Puedo Matar A Distancia Y Ese Es El Chiste De Este Staff Que Como Es Amplio Hay Que Matar A Distancia Además De Que Normalmente Existe Ese Problema Con Los Musqueter King Que Botan A Las Crías Lejos En Cambio Ahora Que Estoy Con Torkano Creo Que Eso No Va Pasar Eso No Molesto De Este Traje Que Te Disparan De Lejos Y Llega A La Punta De La A La Punta De Mi Cabeza Del Pit Puta Madre La Distracción Si no Me Cagan ¿Ves? Me congelan Cada Rato Ya Creo Que Si lo Hago A Tiempo Este Esto Es Más O Menos Todo Timing La Verdad Si Lo Haces En Aproximadamente Un Minuto Un Minuto Cero Cinco Segundos Estás A Tiempo De Hacer El Start Si Igualmente Aquí Tienes Que Hacerlo Hasta Dos Minutos Por Ahí Así Que Si Lo Hago A Tiempo Pues El Estar Ha Hacer Todo Todo Es Timing Básicamente Tienes Que Más O Menos Saberte Los Timings Y Listo No La Acabé Invocada Creo Que No Había Que Invocar Ahí Creo Que No La Voy A Hacer Estoy Empezando A Dudar Por El Tiempo Que De Verdad Mis Vamos En Teoría Estoy Como Un Par De Segundos Afuera Acá Tengo Que Invocar Y Matar A Las Aditas Todas Las Aditas Todas Las Aditas No No Se Metan Becerros La Pita Madre Cuéntenme Mierdas No Se Bajaron A Mis Críos Y Las Aditas Creo Que Estoy A Tiempo Pero Ojalá Que No Falte Nada Bien No Falta Nada Mori El Tiempo Está A La Justa Joder Acá Tengo Que Convocar Dispacción Y Matar Al Dragón ¿Dónde Está El Dragón? Ya Maté A Uno Maté A Otro No No Se Mueron Críos No No La Hago Creo Vamos Lo Hice La Justa Creo Lo Hizo No Lo Hice Lo Hice Concha Subar En El Último Segundo No Les Dije Que Estaba Un Segundo Dos Segundos Afuera A Sola Justa No Les Digo Que Todo Todo Es Timing Asomaron Bien Bien Buen Video Buen Video Carajo Ojalá No Se Corrompa Pez Ahora Si Este 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 Esta Un Poco Papayita Entre Comillas Simplemente Es Matar O sea No Tiene No Tiene Mucha Ciencia No No Es Muy Complicado No Es Un Estaje Amplio No Hay Que Serlo En Un Timing Perfecto No Este Es Más Que Todo Matar Simplemente Dedicarse A Como Pueden Ver Son 6 Minutos 6 Minutos De Sobra Aquí También Como les dije Matar Nada más Vas matando al golem Vas matando a las crías Y listo No hay mucha ciencia Este estaje si es sencillísimo Si te tomas tu tiempo Los matas uno por uno Sobra Y te das cuenta que no son crías muy fuertes Simplemente son magos Queros Aditas Aunque por acá si te van a poner unos kings Pero Hay truco Hay truco No se preocupen Todo tiene truco Eso es lo bueno Oye No se si han hecho los estajes con ese propósito O si Es un error Pero Para la gente que quiere subir de nivel Es una buena manera ¿Ves? Acá te ponen un king Y lo matas Nada más Una vez que los matas Esta puerta se va abriendo Pero no O sea No importa el resto Si está en vivo Tú vas a entrar Pero al entrar Vas a retras Cuando tú entras ¿Ves que se cierra la puerta? Te metes hacia acá Esta esquina En todo este lado Ellos no te van a ver ¿Ves? No te van a ver Simplemente matas Al golem Listo Una vez que matas al golem No invoques nada tampoco Ni se te ocurra Una vez que matas al golem Matas al otro golem también Ahí va a salir otro golem Lo matas Listo Una vez que lo matas Esperas a que se sigan invocando Y a veces se va a bujear Y simplemente Van a morir ¿Ves? O otras veces Vas a tener que matar A esos kines Uno por uno Simplemente En esta oportunidad Se bujeó Y se murieron de frente Y lo hice en eso Así que ahora sí Vamos a hacer el último estaje Que Es fácil de hacer La verdad No es muy complicado Si te das cuenta Simplemente Es crear Y es como el otro estaje Te pones A un costado Invocas tus crías de distracción Y revientas desde lejos Obviamente Eso solamente funciona Con arquera Y con mago Con Sword Es otra historia ¿No? Con tus crías Y revientas el lejos Listo Simple y sencillo Vuelve a invocar Uy ¿Cómo que lo traspasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno Eso no importa La cosa es que lo mates rápido Nada más Mira Ahí sí Le dio Ahí también le dio Sí Bien Vuelves a invocar No te olvides de invocar Nunca te olvides de invocar Porque Tu cría va a estar ahí Y va a llamar la atención Eso es lo que importa Que llame la atención No importa que mate O no mate O que desaparezca Lo que importa Es que llame la atención Listo Y queda el último ya Y tengo un minuto de sobra Por si es que se pone complicado Pasa algo Tengo un minuto de sobra Bien Ya está Listo Así de simple Así que bueno gente Eso es todo Reto cumplido Espero que les haya gustado Si es que crees Que me he ganado Tu like Y tu suscripción Por favor hazlo Así que Nos vemos en el siguiente video Recuerda que hago transmisión De vez en cuando Juego juegos antiguos Juego juegos modernos En realidad Siempre juego algo diferente Porque Así es la vida ¿No? De eso se trata De divertirse No es tan caso En una sola cosa Así que bueno gente Nos vemos en otro video Aquí ya está No es tan que gracias No es tan que gracias Que no es tan ahora